Los medios de comunicación grandes en Estados Unidos es para servir a la clase dominante para desengañar al pueblo. Por ejemplo, en preparación para la guerra contra Libia, vimos en CNN, por ejemplo, videos falsos. Se podía ver, mira, la represión en Libia, mira, hay que cambiar el gobierno, necesitamos cambio de régimen. Y los generales son los voceros en los canales y en la prensa ellos describen la necesidad de la acción militar de Estados Unidos. Los comercios, los anuncios pagados en la televisión crean a la población misma en este país, la gente pobre, que es tu culpa porque tú tienes falta de sueldo. Es la razón porque tú no vives como los programas que estás viendo. Si uno ve las películas, por ejemplo, de Estados Unidos, es como toda gente es rica, como nadie vive en la calle y nadie es pobre y casi todos son blancos. Entonces, el mensaje es, es tu culpa, tu situación económica. Eso yo pensaba cuando yo era joven, viendo a la gente con dinero, los programas que habíamos visto todo el tiempo. Pero, you know, somos pobre porque somos mexicanos.